Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Tamés y en este curso para Media Experts vamos a platicar acerca de las máscaras y las opciones de tracking en Adobe Premiere. Una de las herramientas características de Adobe es After Effects. After Effects se ha caracterizado siempre por tener herramientas súper potentes para poder trabajar con máscaras, para poder hacer tracking, etc. Y ya desde hace un par de releases, Premiere tiene herramientas de tracking y máscaras directamente integradas. Esto que significa que obviamente no tenemos que regresar o ir a After Effects para hacer una máscara y regresar o generar nuevos renders y reimportarlos. Si tenemos que hacer alguna tarea de traqueo o de máscaras. Entonces, vámonos directamente a Premiere y vamos a mostrarles más o menos cómo funciona esto. Aquí tenemos una toma muy sencilla donde tenemos un motociclista que baja en la pista y pasa en frente de la cámara. Pero este motociclista tiene aquí una marca. Entonces, vamos a decir que por cuestiones de derechos o de patrocinio o de lo que sea, queremos quitar esta máscara. Esta marca no se puede ver por alguna situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente es aplicar una máscara, aplicar tracking y borrarla o blurearla o desenfocarla o hacer algo con ella de forma que no se vea. ¿Cómo lo podemos hacer? Es muy sencillo. Simplemente nos venimos para acá, más o menos a la posición en la que vemos que la marca empieza a ser legible. Más o menos por ahí. Vamos a darle ver la imagen al 100%. Aquí todavía nos tenemos que ir un poco más hacia atrás. Aquí ya podemos ver la marca. Y entonces nos vamos a la opción de efectos. Entonces, lo que vamos a utilizar es un Fast Blur para aplicar un blur a la parte de la marca. Obviamente, si yo aplico el efecto, me vengo aquí y en Effect Controls me aparece el efecto de Fast Blur. Y en el momento en el que yo lo aplico, obviamente me lo aplica a toda la imagen. Si yo me vengo, por ejemplo, aquí más adelante a la zona donde está la imagen, obviamente yo ya no veo la marca. A lo mejor todavía puedo blurearla un poquito más para que no sea legible. Sin embargo, nada es legible. Todo está con mucho blur. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo que crear una máscara. Entonces, me vengo aquí más o menos a donde estábamos, sobre el frame 40 más o menos. Y vamos a ver cómo aplicar esto. Aquí, en la parte del control de efectos, bajo el filtro de Fast Blur, aparecen estas herramientas. Crear máscara de elipse, crear máscara de cuatro puntos en polígono o crear una máscara con Bessier. Dibujada libremente. Estas herramientas de máscara nos aparecen absolutamente en todos los efectos que podamos aplicar en Premiere. Entonces, es bien importante que sepamos cómo utilizarlos. Entonces, yo aquí selecciono la opción esta de Free Draw Bessier. Y entonces, yo puedo empezar a dibujar una máscara sobre la parte que yo quiero que mi máscara afecte. En este caso, sabemos que es más o menos por aquí. De aquí a acá, más o menos. Y entonces, ahí yo ya tengo un blur aplicado estrictamente sobre la parte que yo quiero. Aquí tengo ciertos parámetros en la parte de la máscara, donde yo puedo especificar qué tan difuminada quiero que esté la máscara. En este caso, vemos aquí que tiene una difuminación de 10. Vamos a darle aquí un poquito más. Y vamos a expandir un poco la máscara para que sea un poco más grande. Entonces, bajo estos parámetros que tengo aquí, yo ya ajusté la suavidad de los bordes para que obviamente no se vea tan drástico. Si yo le quito la suavidad a los bordes, ¿qué es lo que hago? Es básicamente, se va a notar aquí el recuadro de lo que yo hice. Entonces, si lo suavizo, la transición es obviamente mucho más suave y mucho menos notoria en términos de la máscara. Entonces, más o menos estamos aquí sobre 19, 20. Entonces, estamos aquí ya sobre 19. Y ahora me aparece aquí bajo Mask Path estas herramientas. Esta herramienta me dice, traquea la máscara seleccionada un cuadro. En este caso, traquea la máscara hacia atrás durante todo el clip. Traquea la máscara hacia adelante y traquea la máscara hacia adelante un cuadro. Y esta herramienta que tenemos acá de Tracking Method, que es muy importante. Aquí me dice, ¿qué es lo que quieres traquear? Posición, posición y rotación o posición, escala y rotación. En este caso, como nosotros vimos, la imagen, el movimiento de la imagen cambia porque se va acercando el motociclista. Entonces, obviamente la escala cambia y aquí es importante que dentro de las opciones seleccionemos posición, escala y rotación. Entonces, yo selecciono aquí posición, escala y rotación y le doy clic a la opción de que me haga el tracking de la máscara seleccionada hacia adelante. Y entonces empieza a procesar y empieza a generar una serie de puntos. En la máscara, siguiendo todo el movimiento de la motocicleta e intentando hacer el tracking lo más perfecto posible dentro del mismo Premiere. Haciendo que obviamente esta parte quede completamente blureada. Entonces, esto obviamente tarda un poquito. Tarda en hacer todo el render dependiendo de la duración del video, de la complejidad de movimiento. En este caso, recordemos que es una imagen con muchísimo movimiento y obviamente, bueno, estamos en una laptop. Entonces, tarda un poquito. Sin embargo, aquí vemos cómo va avanzando el progreso. Sigue haciendo todo el traqueo. Y en breve veremos el resultado de esto. Obviamente, ahorita no puedo ver la imagen en tamaño completo. Solamente la puedo ver al 100% como lo había establecido. Y vemos que la parte de aquí arriba me está generando una serie de keyframes. Modificando la posición, modificando la escala y toda la información de mi máscara. Entonces, ahorita ya terminó más o menos el traqueo. Ya estamos ahí fuera, si no me equivoco. Listo. Y ahora vamos a darle ver el video. Y regresamos aquí al punto donde estábamos. Le doy reproducir. Y vemos que la máscara sigue. Todo el recorrido. Vamos a maximizar aquí para que ustedes puedan ver. Más o menos cómo viene la secuencia. La máscara más o menos entra por ahí. Le damos reproducir. Y la máscara sigue. Toda la secuencia. Entonces, de esta forma yo logro blurear en la medida de lo posible. A lo mejor puedo pulirla un poco más. Vamos a restaurar el tamaño. Y vamos a aplicar un poco más de blur. Y vamos a expandir la máscara un poco más. Para que en el momento en el que lleguemos a la parte de aquí del final. Donde se podía ver la marca todavía. Se pierda un poco más. Entonces, vamos a expandir la máscara. El hecho de que expandamos la máscara. No afecta la información de traqueo. Entonces, lo podemos pulir sin ningún problema. Y entonces, ahora sí me vengo a ventana. Maximizar. Y en el momento en el que yo me vengo. Más o menos por acá. Ahora, ¿cómo puedo pulir más la imagen? Aquí, si vemos, la máscara está demasiado grande. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Puedo aplicar un keyframe. Y hacer que la máscara cambie de tamaño. En este caso, habíamos hablado de la expansión de la máscara. Más o menos en esta parte. Ya empieza a funcionar en este tamaño. Entonces, vamos a fijar un punto acá. Y nos regresamos. Al punto inicial. Más o menos por aquí. Y lo bajamos. Entonces, de esta forma. Estoy animando. Además del traqueo. Entonces, ahora sí. Me vengo a ventana. Maximizar. Cuadro. Ya en el momento en el que reproduzco. La máscara se sigue moviendo. Y yo ya no veo para nada. La marca. En la playera. De esta persona. Entonces, de esta forma. Nosotros podemos animar los efectos. Podemos aplicar alguna corrección de color. En la cara de alguien. Podemos borrar una placa. Podemos blurear la cara de un niño. Que obviamente, bueno. No se puede transmitir al aire. Si no tenemos permiso. Y por la cuestión legal. Entonces, todo este tipo de cosas. Podemos hacer el traqueo sin ningún problema. Podemos blurear una placa. Podemos hacer prácticamente. Cualquier tipo de tracking sencillo. Y cualquier tipo de máscara sencilla. Sobre cualquier efecto. Directamente en Premiere. Sin tener que irnos a una aplicación tercera. De una forma relativamente rápida. Muy sencilla. Y sobre todo. Efectiva. Pues esperemos que este contenido. Les haya sido de utilidad. Obviamente, los invitamos. Como siempre. A ver este video. Tantas veces como considera necesario. Les recordamos. El video está disponible. 24 horas al día. Los 7 días a la semana. Junto con todos los demás materiales. Que tenemos. Aquí en Media Experts. Pues esperemos que sigan viendo. Todo este contenido. Y sobre todo. Que les sea de utilidad. Muchas gracias. Adiós. Adiós.